...capítulo y anotó la tercera carrera para Los Diablos. Ha habido un pateo oportuno por parte de Los Diablos. Estamiento abierto. El México ha tenido ya en dos ocasiones la casa llena. En la segunda entrada, con el cuadro respeto, Jesús Ovela conectó doble de productor de tres carreras. En esta tercera entrada, con la casa llena, hit sencillo del jardín de Sergio Margas Tello, produce una y se anota otra en error. El pateo oportuno ha estado presente en la tarde para Los Diablos. Y esa combinación de tener gente en los senderos y poder pensar de hit a la hora cero, es importante. Y va otro batazo al lado izquierdo del parque. Y la toma por allá, Giancarlo Angulo, imparable productor de una carrera más para Los Diablos, que la ganan siete a dos.